Desde la República de El Salvador para el Mundo, el equipo de prensa de la Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes FESAPADE presenta ¡Papá! ¡Woo! ¡Papá! ¡Vuela! ¡P из 000 prácticas! ¡Ahora! Vaya metiéndolo, suave. Suave. A ver, aquí ve, aquí ve. Esto. Esto. Llévenlo. Ahí mantéganlo, ahí mantéganlo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí ven! ¡Arriba! Arriba, arriba! ¡Ahora! 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 ¡Qué raro, qué raro! 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 ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro, qué raro! ¡Qué raro, qué raro!